Estamos aquí en la avenida San Martín, recorriendo los bulevares que se están haciendo con los adoquines que se sacaron de las calles San Juan y Aristóbulo del Valle. Recordemos que ahí hicimos 400 metros de hormigón para levantar los adoquines y como tienen un valor histórico, nosotros respetamos el valor histórico, además de colocarlos en el Museo Hudson, en el ingreso, también los colocamos en el primer bulevar y ahora estamos en el segundo, también se está avanzando en el tercero y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta el Monumento a la Bandera. Todos se van a hacer iguales, se le va a agregar césped, se le va a agregar gramilla, se le va a agregar todo para que queden de una manera uniforme, respetando cada una de las especies arbóreas que existen en cada uno de ellos. Van con veredas y luminarias, la idea es generar un paseo para que los vecinos puedan disfrutarlos con bancos de plazas, con luminarias también a modo antiguo. Me encanta, me encanta que se embellezca la ciudad, me encanta, estoy muy contenta. La gente lo va a disfrutar. La verdad, muy lindo, se ve mucha mejora y hace muy bien a la gente del Proche Varela, que se ve este crecimiento y que alegra a todos. Tiene toda una historia para los varelenses que queremos respetar, queremos revalorizar, pero no dejar de cuidar estos espacios.